Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar como poder cerrar sesión en Outlook y no me refiero a la sesión de la página de internet de su correo, sino en este caso para los que hayan sincronizado su correo con la aplicación de Office, de Office Outlook, en el caso este lo voy a hacer con Office 2013 en un Windows 7, ok, vamos a comenzar, primero que nada vamos a abrir el Outlook para que se den cuenta de que efectivamente está mi sesión abierta y de que no nos muestra a diferencia como en la página web la opción de cerrar sesión, aquí si se dan cuenta, le busquen donde le busquen no van a encontrar esa opción, en este caso nos tendremos que ir al panel de control, voy a minimizar mi correo y voy a proceder a abrir panel de control y ya estando aquí en panel de control, si tienen esta opción en ver por categoría, denle en iconos grandes para que se les facilite, estando aquí van a seleccionar la opción que dice correo, después de esto les va a aparecer esta ventana, ustedes van a seleccionar el botón que dice mostrar perfiles, que es el tercer botón, ok, aquí en correo les aparece Outlook, que es la cuenta que ustedes tienen sincronizada con el Microsoft Office Outlook, ok, ahora si se dan cuenta aquí está activada la opción que dice usar siempre este perfil, es por eso que cada vez que ustedes inician sesión, perdón, abren el Office Outlook, automáticamente inicia con la cuenta sincronizada, nunca les pide contraseña ni nada por el estilo, ok, entonces aquí si ya quieren eliminar definitivamente esa cuenta le van a dar, bueno lo van a seleccionar y le van a dar un clic en quitar, ok, pero si no es así y nada más ustedes quieren que les pida contraseña cada vez que abren el Office Outlook, pues le van a seleccionar la opción que dice solicitar un perfil, después de esto le van a dar en aplicar y aceptar, ok, cerramos el panel de control y vamos a cerrar también el Outlook, lo cerramos y después lo vamos a volver a abrir y ahora nos tiene que pedir que nos autentifiquemos, que iniciemos sesión, ok, vean aquí ya nos dice elegir perfil en mi caso le voy a dar nombre de perfil Outlook le vamos a dar, esta opción debe de estar desmarcada así, sin una palomita, le van a dar aceptar y listo, ya inició sesión automáticamente, aunque es menos seguro, pero bueno, yo en mi caso yo la quiero quitar, ya no quiero tener esa cuenta de Outlook, entonces voy a hacer lo mismo, nos vamos al panel de control, vamos a seleccionar correo, selecciono después mostrar perfiles, selecciono Outlook y le voy a dar quitar, dice cuidado se elimina el perfil, se elimina el contenido, ajá, ustedes le dan que sí, le van a dar aplicar y aceptar, cierran la ventana del panel de control y van a abrir otra vez el Microsoft Outlook, ok, aquí ya nos dice que creemos un perfil, le vamos a dar cancelar y efectivamente ya no nos deja en este caso iniciar sesión, ya después ustedes podrán, en un tiempo después se me ocurre, no sé, otra cuenta, volver a su cuenta anterior, ya pueden registrarla, por este video ha sido todo, ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden hacer saber y yo con mucho gusto les ayudaré, se despide su amigo Lego y nos vemos para la próxima.